¿Cómo se comportan los hijos verdaderos de Dios? Esta es una gran incógnita para muchas personas. En el ADN del Hijo estaremos tratando de descubrir esas cosas que Dios desea que sus hijos vivan. Cómo debe pensar, cuál debe ser su carácter, cuáles son las actitudes correctas que debe tener un verdadero hijo de Dios. Te espero a partir de mayo 10 en el ADN del Hijo, en Presencia Viva. ¡Gracias!